La última vez que estuve jugando, pues llegué a acabar toda la isla, toda la primera isla, voy a hacer aquí el mapa. No sé por qué me hace esto, pero bueno, igual. Ahora me ha vuelto a hacer lo de pasar el... Y nada, acabé toda esta isla, la isla de... Y ahora estoy en Ítaca, ¿vale? En Ítaca me han mandado una misión, que es conseguir el sudadero de Penélope, aquí en el Palacio de Odiseo. Ya soy nivel 6. Vamos. Y nada, los objetivos de la ubicación están en concreto, el Palacio de Odiseo está hecho mierda. Me hubiese gustado mucho que este Palacio de Odiseo hubiese tirado más atrás en el tiempo, pero bueno. Está bien, ya sabemos que esto tira mucho de la historia conocida para meter una historia evidentemente inventada y demás. Pero, ya digo, me hubiese gustado ya por puro... No sé, por puro gusto mío y demás, que nos hubiesen metido una historia... Pues... No sé. Más relacionada con lo que es... Odiseo. Así, que molado. Muchísimo. Bueno, vamos al lío. Podéis ver que voy con... Con una armadura chachi. Y todo esto. No sé si hay enemigos, ¿eh? Porque me pone aquí como que... Pero no lo tengo claro. Voy a hacer una cosa que no hago nunca, que es mandar al pajarico. Ahí está lo que tengo que buscar. Vale, esto creo que es un enemigo. Quizá podría subir hasta aquí. ¿Verdad? Podría subir hasta aquí. Y luego ir bajando. A volvernos. Y sí, voy a hacer eso. Voy a subir... Por aquí. Subir para luego bajar. Y taca. Yo decir que una de las cosas que... No he hecho y me gustaría hacer... Fíjate, he viajado, pero... Tengo unas ganas tremendas de ir a... A Grecia. Así en general. Tien, que demonios. No sé si tengo algún arma para variar. He matado 50... No sé cómo está esto de las misiones. A ver. Vamos, hermano. A ver. Pero aquí solo me vienen habilidades. En el inventario... A lo mejor me viene... ¿Dónde se ve... Las estadísticas? Porque acá te dice... Mata a 50. No vienen las estadísticas por ningún lado. ¿Pego con el bastón? Voy a pegar con el bastón. A bastonazos. No he matado a nadie con bastón. Bueno. No está mal. Vamos a subir. Palacio de... No sé. Mira, joder. He encontrado justo esto. A ver. Si estás del camino de Odiseo... Y tomas el sendero del norte... Encontrarás la caballería de Itaca... Donde se lo apreció Atenea. Vale. 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 De acuerdo. La verdad es que me gusta... Especialmente... El diseño. Luego a lo mejor hago el de... Esto por ejemplo... Esto está en Creta. Con todo el tiempo que vivía en Cefalonia... No sabía que estaba aquí... El palacio del poderoso Odiseo. Pues sí. Vale. Salto de fe. No sé si hay algo aquí... Voy a subir. Para ver mejor esto. Sube. Sube que te llevo. Vale. Ahí hay un tío. Vale. 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 Creo que puede saltar de ahí. Ataque sigiloso. Bueno. Ataque sigiloso no. Directamente podría intentar matarle. Desde aquí. No puedo... Vamos a hacer un ataque sigiloso. Vale. Este pegaba fuerte. Vámonos. Sube, 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 sube. Sí, sí. Ya escapa de ti. Vámonos capa de... El palo este no hace mucho, ¿eh? ¡Hala! ¡Uy, casi le te tiro! ¡Saquea, saquea! O sea, ese sí que se ha... Esa es coña. No, no me escapo. No me estoy... No me estoy escapando. Estoy aquí. No veo ningún reto. ¡Ahí está! ¡Hasta luego! Vete otra vez por ahí. Anda. Hago en todo... Oye, casi media vida. ¿De dónde me está disparando el otro? Hay uno que está agonizante. ¿Me tienes? ¿Me tienes? No, no me tienes. ¿Me tienes? Creo que queda uno. ¿Puede ser? Vamos, suéltate. No, no queda ninguno. Creo que estos... Están muertos. Hay uno por ahí que está... Un poco hecho polvo. En el horario de Penélope en persona. Bueno... En cosa. Exactamente. Persona no está. Se está levantando. Está agonizando. ¿Qué le pasa a ese señor? Vamos a ir a ver qué le pasa. Señor, se encuentra usted bien. Le veo un poco... Un poco más. Venga, señor. No pasa nada, estás bien Estás bien ¿Estás? Espera Ya estás mejor Parece que nos ha atacado un lobo Guadania bélica Ya he leído guadania ibérica Ojo que Aquí podía haber habido Alguna espada chula ¿Algo por encima? Voy a explorar esto A ver que me he dejado por aquí Hola, ¿qué tal? Pero son unos buenos dramas Siempre vienen bien Salto de fe Salto de fe Venga ¿Quieres saltar? Más o menos No ha salido mal A ver Por aquí abajo Si hay algo Interesante Que me haya dejado Por la entrada No veo ningún señor ¿Hay algún señor por aquí? Vamos a subir Las escaleras No es Saquear, saquear Saquea, saquea Mira, mira Tesoro Uno de dos Y me queda la tablilla antigua Que tampoco está Y el otro El palacio de Iseo Está hecho mierda Pero está Está muy bien recreado En ese sentido De De que ya En esta época Esto es el 400 ¿No? Antes de Cristo O algo así Ya había Ruinas Y hay cosas Ruinosas Ya lo dije En otro directo Que es que Que llega un problema Con los materiales De construcción El gol Ha salido Esto Vale Esto es un reflejo Salto de fe Parcúr Parcúr La tablilla Ya está Nada El tesoro Extra Aquí está Ya voy Más o menos Sabiendo por dónde Pueden estar Las cosas Muy bien Muy bien Progreso adecuadamente Hay ahí un señor Un señor Que me ha visto Perro Un perro ¿Verdad? Ah bueno Todo bien Lo mal es que tengo que matar A los parretes Todo me gusta Manda perro Ven para acá Ey No, no son perros Son lobos A lo mejor Le atacan al señor Este Aquí arriba A ver que le ataquen ¿Un tío? ¿Un tío? No te asesino No existo No existo No estoy Existo Y me ve ¿Cómo es posible Que no me ven? O sea Me pongo cara De la pared Y no me ven Soy el mayor Asseins El mundo mundial Eso Y si se esparta Flash ¿Usted bien? Mira, mira Se me quema No me voy a acercar Que este niño Se está quemando Bombero, médico Lo que sea No me gusta el casco Este micénico No lo voy a llevar A ningún lado Creo que no hay nada Ya está No, no queda ninguno más Quedan los Los lobos estos Que voy a tener que acabar Con ellos ¿Puedo asesinar un lobo? A ver si puedo asesinar Eh, mira Lobo Que te asesino Ya no me ves Ya no estoy No existo Lobo Que te asesino No No puedo No puedo asesinar un lobo Perrete La verdad es que los jugos Donde puedes pegar patadas Me encanta Son como Super despectivas Voy a hacer esto de aquí Y luego libero al señor No sé si voy a necesitar Mucha madera Pero Lo veo desde este lado El palacio Bueno Pues ni tan mal Sube Sube Va Y aquí parece que Se me la arriba del todo Sube Aquí puedo hacer un salto de fe Mira Ahí hay un señor Ahí hay un señor Yo creo que me había Acabado con todos Ah Venga Salto de fe Salto de fe Puedo hacer el salto de fe Vamos allá Ahora Ahora sí que creo que ya están todos Voy a asomarnos por aquí Por si acaso Hay alguna cosa Hay una serie de muertos Todo bien Todo correcto Muy bien Vamos para Y no quiero que A ver Esas cosas se piden por favor Señor Don No hay nada más No hay que ver Nada Aquí estoy O si acaso Voy a tirar esto Que hay algo oculto No hay No quería ir a hacer esto Pero bueno Hola Señora Cuénteme cosas No Quiero hablar No puedo Hablar con ella sin abrir Bueno Venga señora Algo a usted Larguemos de aquí ¿Sabes luchar? Me encantaría ¿Sabes luchar? Me encantaría Vale Pues vamos a ver si te da un conto Vamos a ver Gracias No puedo creer Que esos malajes Me pillaran desprevenida Ítaca es un lugar peligroso Para merodear sin compañía Pues bien que lo haces tú Oso y especie Es verdad No puedo luchar contra un campamento De bandidos yo sola ¿Me acompañarías hasta el palacio de Odiseo? Puedo pagar A ver Viajaré contigo Viajaré con ella Por supuesto Puedo pagar Bien Estoy de suerte ¿Cómo debo llamarte? Alexios Yo me llamo Odessa En honor al gran Odiseo ¿Por qué quieres ir ahí arriba? Soy una descendiente De Odiseo Estoy de peregrinaje Estoy de peregrinaje Me cogiste de la mano Y el hombre que creó El caballo de Troya Y derrotó al Cíclope El mismo que viajó Hasta la tierra De los lotófagos Del que habla la Odisea Sí De él ¿Por qué? No eres la primera Que lo dice Nada más Bueno Confío en que no tenga Que demostrar mi linaje Para llegar al palacio Deberíamos irnos Hacia el palacio Mientras podamos Veríamos Pero hoy Yo he puesto El panel de co Ya voy señora Ya voy Vamos señora No Vamos por aquí ¿Debo intentar Que no me vean? ¿Debe a quién? No hay nadie ¿Quién no me tiene que ver? Tengo que volver con el penor Quien sea Vamos aquí ¿Qué te esperabas? No lo sé Algo más espectacular Mis padres me llamaron Odessa Soy tocalla de Odiseo Creía que podría Entenderlo mejor Si llegaba hasta aquí ¿Ha sido así? En absoluto Llévame a mi barco Te pagaré allí Vamos al sitio Señora De verdad Pero que pensaba Esto es como Los que buscan La herencia Esta ¿No? El Mayer y Dash De repente Ellos creen que son Yo que sé Destinentes de Kilopatra Y Y solo son Siempre han sido Una familia de campesinos Pues esas cosas pasan Uy uy Espérate Que aquí hay ¿Cómo no lo he cogido antes? Esto Hola señora Hola Ahí está Muy bien A ver Eh Vamos a ponerlo esto Va a poner amor Vamos a poner un poco Estás muy mona Como si nada pudiera Interponerse en tu camino No me suelen decir Que soy Mona Pronto aprenderás A amar Todas las cosas Que tengo que decirte Pareces muy seguro He tenido muchos éxitos En el pasado Claro que sí Pues claro que sí ¿Y tú qué piensas? Creo que antes Estaba mucho más desanimada Hay muchas cosas que quiero Como ser tan grande Como Odiseo ¿Por dónde diablos empiezo? Eh Aquí está Si quieres la grandeza de Odiseo Tendrás que conseguirla a tu manera Él era famoso por su astucia ¿Qué has hecho tú? He viajado hasta aquí yo sola Para ver las ruinas de Odiseo No para vivir tu vida No debería haber aceptado consejos De un mercenario Déjame en paz Joder Qué mal rollo tú Coño Alexios Es que de verdad Eres Eres ¿Dónde estás ahí? Coño La señora me ha desaparecido Señora Voy a ver al penor O voy a buscar ¿Qué me ha dicho aquí? Ha salido Ah sí Lacha común La lanza de garra Ey La lanza de garra Está mola Un huevo Una lanza de garra La chachi La lanza de garra Tengo también la micénica Que me han dado cositas ¿No? Un arco De face Que hace un poquito más de daño Que es común Tengo que deshacer el camino de Odiseo A ver aquí Me han dado Esto como es Es feo Está bien 2% más de daño al combate Bastante feo Como en estas cosas a veces me fío por lo bonito Esto también es Vamos a ir con Sigo con el estemicénico A menos hasta que tenga todo entero ¿No? Queda más bonito Con la lanza he matado ya unos cuantos Creo que voy a ponerme Otra vez el bastón Para que me dé también Fuertes de bastón Y todo el rollo O puedo ponerme el arma La reorganizadora Venga Me voy a poner la reorganizadora Bien, mola Voy a reorganizar Voy a reorganizarte los órganos De las tortas que te voy a pegar Hola, por cierto A la gente que está Que está entrando A ver Te voy a reorganizar Todos los órganos del cuerpo Vamos a A subir aquí En el barquito Barquito chiquitito Y Y nos vamos de Nos vamos de excursión Qué buenos son Que nos llevan De excursión Venga, vámonos para allá A tope Tú me dirás Cómo coge estas Estas velocidades Madre mía Si es que tiene un motorcito ahí abajo Que no se ve Creo que hay un motor Dale, dale, dale Voy directo contra las becas Ahí está A ver A mí me gusta acabar así Que puedo robar Ah, que esto no lo puedo robar Porque me van a ¿Quién me va a ver? ¿Hay alguien que me esté mirando? Ahora me sale otra vez un señor La otra vez que Que llevé La maza Me salió un señor Por ahí de repente A intentar Decirme que no Que robar Estaba feo A ver Está feo Pero Si nadie Por ejemplo aquí Hago así Vale, nadie me mira Ah Nada Si nadie te ve No hay delito Aquí por ejemplo Voy a ver además Aparte de hablar Con el penor este Tenderá alguna cosilla Está lejísimos A ver aquí He mandado ya Nada No hay ningún tipo de De cosa por a mí Mira cómo le da Esta ya es africana Señor, he pisado un señor Lo siento, señor No la había visto Caballero Hasta luego Hasta luego Espérate He subido mucho He subido mucho Puedes quedarte con el sudario No lo quieres Después De todo Hoy he conseguido Algo mucho más valioso Por tus desvelos Mis dios Bien pensado Creo que me estabas Poniendo a prueba Quizás Y con lo poco que me gusta a mí La gente que te pone a prueba En la vida real No lo mandar a la mierda Pero coma Y a matar a un general En Megáride Haz esto por mí Y ganarás el doble De lo que has ganado hoy ¿Estarás a la altura? Esto te llevará Muy lejos De Cefalonia Tan lejos Que puede Que nunca vuelvas Voy a ponerle Que los rancos Los generales sangran Como todos Claro que sí Bien ¿Qué me dices? A ver ¿Quién es ese general? Le llaman el lobo ¿Ha hecho algo Para ofenderte? Sí Me está costando dragmas No es bueno Para el negocio Vamos allá Hay algo que debas saber De Megáride Solo que es la tierra Más preciada Del mundo griego Desde un punto De vista militar Claro Por desgracia Para los megáricos Tiene dos vecinos Muy poderosos Que no parecen Jugar limpio En el tira y afloja De la guerra Entre Corinto y Atenas Megáride es la cuerda ¿Por qué? Yo Porque nadie te conoce Eres invisible De acuerdo Genial Necesitarás un barco Tienes uno ¿No? Varios Tengo un barco Pues claro Bien Espero que sea recio ¿Y eso por qué? Los mares son mucho más peligrosos Me temo Se acerca la guerra Y el lobo está en el bando equivocado ¿Qué guerra? ¿Guerra? ¿Con quién? Todo el mundo griego Anda a la greña A ver ¿Bajo qué piedra Te has estado escondiendo? Exactamente Los persas seguro Cefalonia ¿Y cómo sé que tú Estás en el lado correcto? Porque soy el tipo Que te paga A ver Eso es algo No te voy a decepcionar Cuando acabes El gato Ven a verme A Desembarco del Pelegrino En Focida Desembarco del Rey Voy a irte Mandado el sudario De pene Esto Oye Muy bien Muy bien Lo de la capucha No me gusta Mar Y habilidades He subido de nivel Bueno De momento estoy haciendo todo En En combate Creo que podría Subir este ¿Qué subo? Asesinato Por ejemplo Algo de asesinato Ataca venenoso Luz brillando Aquí tengo el del escudo La embestida taurina También me mola 250 de daño Está bien Lo voy a poner alta Y a taurina Voy a ver Que más tengo Que tengo Alguna Quiero recomendar Tengo algún arma Y abelica A ver Molar Mola Más como eso Pero no Voy a ir con la reorganizadora De momento Voy a dejarme La de nivel Estas no las puedo Las puedo mejorar Pero las puedo vender Y de De armaduras No sé si Alguna Aquí está El 7 está Pongo No me acaba de convencer Esto de ir con Con jirones De ropa Diferente La tenías Y aquí pues Los borcitos Y ahora a ver Y no tengo Nada especial Vamos a vender Bueno antes de ir Al astillero No te asustes La vez que me ves Primero voy a vender Luego me voy a hacer Lo de A ver Vende Yo me lo quedo Por si acaso Alcanza Ahora llevo Puesto Puesto Yo he puesto Este lo voy a hacer Esto Vuelve por aquí Voy a buscar Ithaca primero Voy a hacer El resto De Ithaca Y luego Ya me echo A la bar No voy a robar No voy a robar No voy a robar No voy a robar Probeso No voy a robar No voy a robar No voy a robar Lo voy a dejar aquí y me voy a ir recorriendo la costa. A ver que me encuentro. En esta mitad. Bueno, como hay gente en el chat, al final se descubrió donde estaba ese ITK. Porque hay un ITK real y luego está el ITK que describe Homero. Es exactamente donde... He pasado al lado de un sitio. La prueba de las ninfas. En la prueba de las ninfas hay gente. Que no aparecen bien. Vamos a... He pasado. Hola, ¿qué tal? Vamos. Esto es muy lento, pero oye. A ver. No quiero ir a por el perrete. Por favor, perrete. Por favor, perrete. Me gusta. Mates de esta. Si hay alguna forma de hacer esto sin tener que matar a perretes... Esa gracia. A ver, se supone que hay un tesoro. Sí que vamos a buscar ese tesoro. Por aquí no necesito sacar una antorcha, ¿no? Sí. No hay... No hay... No parece que haya rojitas para... No hay... Superbate, tío. Está la coja de las ninfas. Quiero ninfas. Quiero... Quiero... Que haya algo. Algo... No sé si aquí arriba hay. Hierro, hierro. Acá lo tengo. Ahí arriba. ¡Demon! ¡Posh! Creo que todo esto va a estar lleno de... De villanos, en general. ¡Villanos! ¡Bribones! Ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo. Ahí hay algo. Estoy yendo al final de este... De este lateral. Vamos a asegurarnos que no hay nada. Sí, sí. Puedo lanzar a... A Ícaro para que vea... Hito, esto. Quiero llegar yo a ver... Los sitios. Aquí, por ejemplo, puede que haya algo. No creo, pero... No se ve nada. Se ve ahí un... Un... Se ve el barco. Parte del barco. Bueno... Bueno, aquí hay... Bueno... El camino del norte. Me han dicho. El camino del norte... Mira. Un lobo. Hola, ¿qué tal? Uy, qué mal. Es lento, pero cuando pega no veas cómo pega. O sea, lo del DPS... Creo que no está bien... Bien... Bueno, daño por segundo. Sobras diferentes. Bueno... Ahí hay unos cuervos. Un lugar histórico. Roca del cuervo, ¿ves? Por eso hay que mirar todo. Yo creo que no estaba puesto aquí en el mapa, ¿no? No. Todas estas cosas no están puestas en el mapa. Perdón. Y a mí que me encanta patearme todos los mapas de... Chichu. Hola, niño. Poder histórico. Quizá de humo. Vaya, señor. Poder robar nada sin que me vaya... En fin. Sin que me vaya a dar mal karma. No. Hola, señores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señora, ¿qué hay por ahí? Dígame usted. Dígame usted, señora. Me mire... No me mire con esa cara, ¿eh? Que yo también me he asustado. Joder. Mira, este de aquí no es... De verdad... De verdad. Por aquí. Ahí abajo también hay. Uy, 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 uy. Que van a atacar al niño. No, 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 no. Me cago en todo. Deja al niño en paz. Ya no queda Melancio, ya no está. Está Melancio... Está Melancio... Aquí me han matado, niño. ¿Verdad? Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué mal. Este señor no está haciendo nada. Está el señor desde aquí. ¿Te han matado? No. ¡Melancio! ¡Que han matado a tu hijo! Eso es la cabra. Cuatro de daño. Cuatro de daño. Dos de daño de espadas. Muy bien. Uy. Ah, esto. ¿Ahora te das cuenta que estoy aquí? Para que... Anda Melancio. Anda. Ya para allá. Qué vergüenza. Espérate. Aquí hay un perro por ahí. Bueno, un perro. Perro, perro. Arma pesada. Perfecto. Este sí es arma pesada, seguro. Salto de fe. Imagínate... Uy. Saquear, saquear. Quispías revientan piedras. A ver si por aquí hay algo. Darte... Eum. Pero desde aquí sí que puedo hacer uno de estos de fe. Hacer aquí... Aquí. Yo para arriba antes de que me venga un tiburón y me coma. Bueno, no ha sido muy útil porque aquí tampoco está ya nada, pero... ¿Está a puntos? No. Mola. Sí. Claro. Aquí. Yo me acerco aquí por la costumbre que tienen los... Desarrolladores. Bueno... No, no. Los mapeadores de poner cosas en el... En los extremos de las islas. O quiero que te... Que te hagas todo el mapa. A esta velocidad desde el ojo, no. A esta velocidad desde el ojo, no. No. Un momento de bandidos. Está el vídeo de los bandidos. Deben de estar en alerta máxima. Alerta máxima. Joder. Bueno, a ver, alerta máxima. No pasa nada, aterro. No sufras. Sí, sí. Toma. En toda la huevera. Espérate, que viene aquí el señor. ¡Is! ¡Is! ¡Esparta! Espérate, no te quedes ahí. ¿Cómo puedes seguir en pie? ¿Cómo puedes seguir en pie tú después de esta torta? Mira. Madre mía. Eso me ha dolido a mí, ¿eh? ¿Está usted bien, caballero? Venga, te voy a... Vamos, que le voy a llevar al médico. Es aquí el médico. Esto lo malo es que no lo puedes tirar hacia delante, ¿no? Espérate, puedes tirarte tú. Vale, ya está. ¡Salto de fe! Pues no era... No ha sido muy difícil, la verdad, líder de los bandidos. Para ser líder... A ver... ¿Qué tenemos por aquí? Objetivos de la misión. Mata al líder. Hecho. Robar el tesoro. Gasi. Primero... Primero los dracmas. El tesoro estará... Aquí. Ya me muerde el tesoro a esto. Tanto de bandidos. He hecho ya... Ítaca. Ítaca, la verdad, es que... Me ha quedado en nada, ¿eh? No sé si me habré dejado algo. A ver... Probamos esta. Quiero un poquito más de DPS. Menos daño de combate. Esta daño de fuego. Vamos a probar esta. Ah, es preciosa. Esa es preciosa. A ver qué me pone aquí de misiones. La de chas a la mar. Y ya está. Nada más. Y ya está, la de... Entrar a la arena a nivel recomendado 25. Me queda... Me queda, me queda. Me queda un ratito. No sé. Me voy al barco aquel. No sé. Creo que otro lugar histórico... Histórico. Entre comillas. Ah... ¿Alguna? Ah, bien. Voy a este aquí. ¿Os importa que os coja el barco? ¿No, verdad? Vamos. Gracias. Luego os lo devuelvo. Asumo el mando. Espérate, espérate. Asume el mando bien. O sea... Estoy en el barco, o sea. Voy a meter directamente al astillero. Está aquí. O sea, ahí está el astillero. Vamos a ver hasta dónde llega. Vamos, vamos. Pues no llega mucho, la verdad. Bueno, he llegado. Lo que he querido llegar. Vendo... ¿Algo para vender? Veo que tienes buen gusto. Excelente. Ya sé. Mercancía. Sosamente el mercado. ¿Puedo comprar algo interesante? Mercancía. Espada. Está guay. Naga solitaria. Muy interesante. Carilla. ¿Qué llevo ahora? Nivel 6. Bueno, ok. Quizá un mazo... Está guay, eh. Un mazo... 81 de S. También está guay. Recoger. Solo para ver qué tal. Una chachi de estas. Una chacha ceremonial. La verdad es que el dinero... Creo que sobra al final. Y un gel muy imperial. Qué bonito. Esto ya me iría cayendo. Eh... Aspecto épico. Tengo dinero. Acá aguanto. Es épico. Parar. Entonces... Espérate. Gracias por venir. Claro, tengo que quitarme lo de... Vamos a ver. Por el momento... Así está muy bien. Hola. Hola el... Aquí. He de guardar. Por eso de... La tontería de guardar. ¿Veis? Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo unos barcos buenísimos! ¡Hola, señor! ¿Por qué me gritan cada vez que me ven? ¡Alexios! Coño, ¿qué acabo de pasar por aquí? ¿Te crees que un trabajo así se regala? ¿Si te digo que tengo obsidiana para comerciar? Te diría que seguirías necesitando 100.000 dracmas. Y aunque aceptara tu obsidiana, necesitarías un ejército para manejar ese barco. Esto es cefalonia. Siempre podría encontrar a alguien con una mala racha y dispuesto a trabajar por casi nada con tal de salir de esta isla. Ahora los mares son más traicioneros de lo normal. Eso sería un suicidio. No me estás ayudando mucho, Teleménes. No sé si te será útil, pero dicen que el cíclope va a por Marcos y a por ti. Los rumores nada significan. No creas todo lo que oyes. Y dicen que ha fondeado su barco en la bahía de Clepto. ¿Su barco, dices? Habrá que visitar la bahía de Clepto. Ten cuidado. Ese bruto tuerto tiene un humor de perros. Sentando asustado. Puedo hacerme con el barco y encargarme del cíclope a la vez. Dos pájaros de un tiro. Sentando asustado. Sentando asustado. O sea, tengo una caja. Un desicia? Un desiciaire crece el que está? Esperamos mucho. LicoFF líquido del Congreso. Sí, claro. A ver, si hay golpeado, ha vuelto a ser fácil. Tenía que acercar desde el centro. Yo creía que el siloprofe este ya había acabado con él, de verdad, qué pesadilla. Tengo que ir. Aquí. Bueno, me voy aquí, ¿no?, sincronizo aquí el viaje rápido. Creo que es la primera vez que uso el viaje rápido de este. Tengo que ir. Tengo que ir. Ah, sí, llevo. Vale, ¿hay alguna manera de que no se vea? Probablemente como no. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Mira, 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 mira qué salto de fiado. Perfecto. Vamos a hacer una charla con ese ciclo. A mí no me viene. A mí no me vienen, pichos. Pichos. Mira, otro, otro. Otro salto de fe ¡SALTO DE FE! A menos ¿Cómo está la cosa? No me van a ver No me van a ver No se puede ser un capitán sin un barco, ¿verdad? ¡No toquéis mi barco! ¡Por los dioses que no he dicho ni una sola mentira! ¡Veamos cómo te sonríen los dioses ahora! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Disparo? Creo que no llego Coño, Aker Hola, ¿qué tal? ¿Me pillas en medio de...? Pues de... El insomnio puro ¿Quién me ha visto? No ha visto nadie No le estoy pegando a nadie No llego a nadie Bueno, vamos a... A bajar Los dioses son mis testigos ¡Lo juro! ¿Qué? ¿Dioses? ¿Cuál es la diferencia? A ver, esto no es un cíclope de verdad De verdad Yo quiero un cíclope de verdad ¡Todos! ¡Todos! En toda mi vida había oído alguien decir tantas chorradas sobre dioses ¡Soltadlo! Venga, hasta luego, Aker Nadie en esta isla puede decir esa palabra ¿Ha dicho cíclope? ¿Y te ha ofendido? No, me gusta que me llamen así ¡No lo he hecho! Pero eres muy... Gordo Digo... Fuerte y... Grande y... La verdad Solamente tienes un ojo Mi ojo Dámelo Dámelo Y no mataré a Marcos por obligarte a robarlo ¡Dámelo ya! ¿Lo quieres? ¡Qué cabalón! Corre tras él Sube, sube Sube, sube Pero sube Ahí, ahí, ahí Muy bien Venga, seguidme Tiritititi Hola, ¿qué tal? Quizás no vaya con lo más rápido Pero... ¿Quién necesita velocidad? Mira, por ahí viene uno ya ¡Y choco! No, no me tenéis, no No me tenéis A ver, voy a ir a por... A por su... A ver, esto lo puedo robar El acto que Podéis buscarme Pero no me vais a ver Bueno, este cuando se acerque Pero cuando se acerque lo voy a matar Lo voy a asesinar ¿Alguna señal de esa sabandija? Todavía Mucha atención ¿Qué es? Ponerme detrás de una vasija y ya está Uy Uy, sube Yo no he sido Vamos a esperar a recargar un poquito Me vais a tener miedo Ahora sí Ahora una vuelta No quiero enfrentarme contra el cíclope así De primeras Yo intentaré Permiso, rastro Mira, que me escondo aquí Ya está Voy a bajarme aquí A ver ¿Lo que es? ¿Jugamos a las flechas? Venga, jugamos a las flechas Ahora ya tengo ¡Ey! Te esperamos Es decir, que no te esperamos Ya estoy escondido otra vez Voy a esperarme a ver si se acerca A alguno y puedo asesinar aquí a alguien Ya tú, quería Dame dinerito Sí, sí, sí Ya moriré Ya moriré No te preocupes Ya muero Ya muero Dinerito Este señor Ay, vale Este es el de Vienen, ya vienen A venir para acá Para acá Que os voy a despistar Podría Uy, uy, es verdad Puedo abrir esto Venga, hasta luego No sé si tienen algo más Para que pueda abrir Y... Esta vez no me engañarás Esta vez no te engañaré No, que va Saquear ¿Puedo saquear algo aquí? Mira por nosotros Mejor Hay ahí uno que pueda asesinar Así que voy a intentarlo Hola caballero ¿Estás? ¿Estás? Por ahí hay otro Mira, mira, mira Mira cómo va Mira cómo va Mira cómo va Va a pasar por aquí Ah, mira Aquí no puedo subir Gracias por seguirme Kevin Namahe77 ¿Cómo estás? Joder El cíclope está ahí No me interesa De momento matar al cíclope Voy a ir a por aquellos de allí Y voy a dejar el último Estoy en modo historia, sí Jugando por primera vez Modo... Este... Que no había jugado ¿Puedo matar al cíclope de un golpe? Puedo matar Pero no, ese no era el cíclope Era el pseudo-cíclope Tendrá algo que saquear Probablemente Vamos a ver Uy, a mí Saqueo Hazme dinerito No... Aún no estoy con el barco Estoy justo haciendo Exactamente Falta ahora Frillar el barco y todo Yo creo que puedo ir directamente a por ellos Pero es más divertido Creo que es parte de la grecia del juego, ¿no? No sé De verdad No sé qué demonios está haciendo ahí Si me están buscando para matarme Sí, sí Además es buenísimo Porque haces así Te pones aquí Y dices, ala Lo dejas ahí y ya no te ve nadie Y a lo mejor lo tienes al lado Es buenísimo Es como, bueno Pues Vamos a hacer Me recuerda lo de la caja De algunos juegos de estos No, yo voy dentro de una caja Ya Pardísima Esto es A ver, a ver Dónde Ah Quedan dos Me toco un poco las pelotas a este El meloncio Sí, sí Ahí, ahí Ahí estoy Exacto Ala Adiós Cíclope Bueno, al que queda Le voy a dar No, no Ya no he hecho duelo Yo ya Voy a hacer duelo Con este de aquí Tú Colega Eh Joder, es que ni siquiera Voy corriendo hacia él Y ni me escucha De verdad Qué vergüenza De 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 Hombres De 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 Este señor Qué vergüenza total Ya estaría Hola señor No debemos Demorarnos más Hasta ratas como estas Tienen amigos En Cefalonia Son algo serio Son algo serio Son algo serio Tío, pa' tanto Vamos señor A correr Ya si no corra Vámonos Vale Espérate Que voy a sacar aquí Un poco también Otra vez Te han vuelto a pillar Anda Sal Venga Tira La señora No se cuenta La han pillado ya De verdad ¿Qué se siente ser español? ¿Cómo que qué se siente? Se siente lo mismo que ser de cualquier rico No sé cómo agradecerte Después de pasarme toda la vida en la mar Habría sido una gran vergüenza Ahogarme en una vasija así Ay Pero dónde están mis modales Soy Barnabás Capitán de la Adrastea Bueno Barnabás Es un placer conocerte Yo soy Alexios Mistios de oficio Pero seguro que eres mucho más que eso ¿A qué te refieres? Cuando me metieron la cabeza bajo el agua Recé a los dioses Y cuando lo han sacado Tú estabas ahí Casualidad Es pura coinciden Toda Cefalonia ha oído tus plegarias Solo que yo estaba más cerca Y resulta que luchas como Aquiles Mientras el águila de Zeus Sobrevuela Hombre, luchas como Aquiles Pero espero no tener El El problemilla que daría Aquiles La verdad A ver, vamos a ver ¿De dónde eres? Cuéntame cosa De todas partes y de ninguna La Adrastea es mi hogar Pero nací en un olivar en Mijonos No he pisado tierra Desde que dejé el ejército ¿Así que eres soldado? Lo fui Mis hermanos y yo éramos capitanes De la flota ateniense Hasta que una noche En un asedio La furia de Poseidón Destruyó nuestros barcos Esa misma noche Lo vi A ver ¿Qué viste? ¿Qué es lo que viste? La mar tiene a sus órdenes Más que los vientos Y las olas Cuando desata su cólera De verdad Vi a su bestia A su mascota asesina Pocos me creen Pero este ojo Es un recordatorio permanente El castigo por ver A la criatura prohibida De Poseidón Y vivir para contarlo Y por qué te han atacado Esos hombres Pero preguntas A la criatura prohibida De Poseidón ¿Cómo era? De verdad De mi último viaje Y lo siguiente que sé Es que se comportan Como unos salvajes Pero ¿Qué les has contado Para que se enfadaran tanto? De mi último viaje Encontramos a un hombre Flotando en una balsa Antes de morir Nos contó una historia Que te helaría la sangre Algo de una criatura horrible Más allá de toda descripción Menciono las palabras Monstruo de un solo ojo Y acto seguido Me están ahogando En una vasija de barro Sí El cíclope se toma Esas cosas muy a pecho Pues nada Háblame de tu barco Así que tienes un barco Claro No quieran los dioses Que acabe en un lugar así ¿Dónde está ahora? Gracias a ti Sigue en el puerto de Sammy Donde lo dejé Vendría bien tollo Quizá los hados Nos han juntado Después de todo Necesito un barco Y una tripulación Me has salvado la vida Los dioses se disgustarán Si no te doy algo a cambio ¿Eso es un sí? Cuenta conmigo Con mi barco Y con mi tripulación Está claro Que no eres de aquí Dioses no Y estoy agradecido por ello Venga Vamos a ver Qué cabrón Bueno claro Yo tampoco soy de aquí Se supone que soy Se supone que me han dicho Que soy espartano Otra cosa es que lo sea O no lo sea Yo de momento Me creo que soy espartano Espartano un poco raro Por el barco No sé si hacer algo más Espartano un poco raro Podría ir con el caballo Pero para qué No he matado ninguna cabra de estas No sé qué pasa cuando matas una cabra No había llegado A este lugar histórico Me cago en todo Seguramente me he dejado varios lugares históricos Seguramente ¿Quién se quiere bolsa? Creo que me ha insultado, de todas maneras ¿Puedo cálmame alguna cabra? Bueno, no Es que, claro, son demasiado rápidas para la velocidad de esto Voy a intentar matarla con esto Primera cabra a quemar ¿Qué tiene esto? Ah, lo mismo, da igual No, no sacas Nada de provecho Realmente No sacas un poquito más Sí, 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 sí Estos logores históricos no habré pasado. Bueno. Yo creo que, por ejemplo, ahorita que los he visto todos. Eso seguro. Joder, aún siguen los muertos aquí, eh. Es curioso, se puede... Vale, vale, se puede... Estas cosas se recargan, ¿no? Se recargan. Los tesoros no, pero los objetos sí. Se recargan, vamos, que... Hay sitios que puedes saquear varias veces. Bueno. Hombre, a cuatro le das más, cuatro le das más, no te haces rico, pero... No, deje de llorar. Voy a vender otra vez cosas. Creo que no puedo comprar. Uy, lucero del alba. Un chulo, le da un toque especial, ¿sí? La verdad es que está bonito. O sea, que pasa que, claro, ya tengo... Un objeto... No sé si es mejor. Claro, esto hace más daño crítico. Un por ciento de daño de combate... Respecto al cuatro por ciento. Claro, cuatro por ciento son... Eh... Cuatro. Tres y pico. De daño más. Y esto... Esto no llega. Capísame si necesitas algo. Eh... A ver... Peor que no sea. No me molesto. No me molesto y no me molesto. En cuanto tú nos digas, capitán... ¡Espera! ¡Me la llevo! ¡Espérame, Alexios! ¡Ya he hecho el equipaje! ¡Me la llevo, me la llevo! Si tú te vas, yo me voy. ¡Qué señor! De verdad, que la puedo llevar, coño. Tengo por qué decir esto. A ver... Cefalonia es el único lugar que conoces. ¿Abandonarías tu casa? Si eso significa estar contigo, sí. ¡Qué bonito! No puedes venir a donde voy. Debo ir solo. ¿Y quién te va a hacer compañía? Estaré bien. Deja que vaya contigo, hostia. Si no puedo ir, llévate a Jara. ¿Jara? Mi águila mascota. Es mi amiga. Mater me la regaló. Pero ahora será tu amiga. Y será como si yo estuviera conmigo. ¿Por qué dice Mater? Mater es del latín. Para que te acuerdes de mí. Gracias, Fede. Además, yo ya tengo a Kina para jugar, como la salvaste. Pero no la agobies. Aún estará delicada por la fiebre. Pero tienes que prometerme que nos volveremos a ver. Bueno, tío. Nos veremos muchas veces más. No, no nos vamos a ver. No lo haré. Tranquilo. Vale. Puedes irte. Pero... Várate a la línea. Es tú única... La puedes dejar en un sitio. Le doy un abrazo. Vamos, ven aquí. Sí, abrázame. Siempre te echaré de menos, Alexios. Gracias, Marcos. Yo también. ¿Y qué te depara el futuro a ti? Vino, por supuesto. Aunque nunca sabes cuándo se van a secar las cepas. Siempre estoy listo para otra aventura. ¿Qué cabrón este marco? Hablando de aventuras, tengo un trabajo para ti, querida Fede. ¿Una aventura? ¡Sí! Ya está siguiendo tus pasos. ¿No es verdad, amigo mío? Suerte la ha llevado. Verdad. La niña va a sufrir. ¿Listo para zarpar? Sí, ¿no? Vamos. Dispunte a zarpar. Ya es hora de irse. Bien. Las mareas no esperan a hombre ni mujer. Hora de irse. Hora de irse. Hora de irse. Lo he dicho dos veces. ¿Qué rumbo ponemos? ¿A dónde de este gran y hermoso mundo quiere ir el poderoso Alexios? A Megaride. Megaride. Pero son aguas de guerra esas. Alguien quiere la cabeza de un general. ¿De cuál? Le llaman el lobo. ¿El lobo? ¿Vas a matar a Nicolaos de Esparta? ¿Nicolaos de Esparta? Ay, Nicolaos. Las vacas. El oráculo ha hablado. Para que no caiga Esparta, la criatura ha de caer primero. ¿No puedes permitirlo? Por favor, no nos hará daño. Nos ayudará. Nos guiará. ¡Silencio! 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 Gracias por ver el video. ¿Tú me dirás cómo he sobrevivido? Bueno, claro. Es verdad, cómo he sobrevivido. Si se cae desde un piso 20 y no... Se mata. Ahí sale la cosa. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Ahora que esté saliendo. Tu visón presenta. Tócate los mismos, ¿eh? Todo esto ha sido la presentación. Muy bien. Muy bien. Pues ahora ya empieza el juego. Madre mía. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver cómo han aguantado las velas. Pues lo dicho. Lo vamos a dejar aquí. Entonces a la gente que ha estado viendo esto. Y... Y nada. Y basta. Vamos a ver cómo han aguantado las velas. Vamos a ver cómo han aguantado las velas.